Rosalía, nos enlazamos completamente hasta el corazón de la Ciudad de México. En el Zócalo se encuentra nuestra compañera Ivette Solorzano. Ivette, ¿cómo estás? ¿Cómo va el concierto de la Motomami? ¿Lo has podido disfrutar? Alejandra, Guillermo, México es muy Motomami. En punto de las 8.25 salió Rosalía con todo. Aquí la plancha del Zócalo vibró, sigue vibrando. Inició con Motomami, después Biscochito, después La Fama y en esta tercera canción paró por completo, se quitó los audífonos y agradeció al público. Hay que decir que en lo que va del concierto, que son ahorita las 21.04, pueden empezar a escuchar aquí a la gente vibrar. Ya bailó flamenco, ya trajo los ritmos muy de camarón, de ese catalán que evidentemente caracteriza a esta cantante. También ya se estuvo aquí coreando Despecha, que es una de las canciones que hizo a la gente vibrar con una ola. Hay que decir que salió con 8 bailarines, a diferencia de lo que salió en Coachella. En Coachella salió con 40 bailarines. Este show de Motomami con un actuando espectacular, un rojo rojo fogoso con negro a las botas que la caracterizan. Se dice, o lo que por lo menos han comentado aquí la gente de la organización, es que va a tocar entre 26 y 29 canciones en un repertorio que durará de hora y media aproximadamente, hora 45, depende también de cómo se vaya desarrollando. Hay que decir un detalle, la organización ha sido bastante ordenada, han estado dejando entrar a las personas por tandas, por la calle Francisco y Madero y por la 20 de noviembre. También el audio ha sido un poco un problema para la gente, para quienes están exactamente en la plancha del Zócalo, en el centro, estarán escuchando perfectamente, pero como saben yo estoy en una de las terrazas aledañas aquí a la plancha del Zócalo y el audio ha tenido algunas fallas, supongo, en lo que transcurre el concierto lo irán arreglando. Pero así ha sido hasta el momento la presentación de Rosalía hasta las 21.06 de este momento. Bueno, y hay que recordar que desde anoche dábamos reporte aquí en NMAS Prime de las personas que ya estaban llegando al lugar, literalmente a acampar, a apartar su lugar en primera fila para ver a la Motomami y para quienes no alcanzaron a llegar hasta el corazón de la Ciudad de México, el gobierno capitalino ha dispuesto de 18 pantallas en las zonas aledañas al primer cuadro de la ciudad, principalmente en la zona de la Alameda, ¿no, Ivette? Así es, Alejandra Guillermo también, como saben, estoy en una terraza y quiero que escuchemos a una de mis entrevistas de hoy. Aquí la gente está con un ambiente increíble, mucha gente joven, mucha gente con sus papás y mucha, mucho, mucho, mucho chavo, pero vamos a escuchar a una de mis entrevistadas. Oye, ¿qué hiciste para conseguir el acceso a esta terraza? Ah, pues desde que anunciaron empecé a llamar a todas las terrazas que estaban aquí, dejé mis datos porque como que no tenían bien estipulado qué iba a pasar y al otro día me marcaron que si me gustaría ya reservar la mesa y pues ya. Ivette, y nos platicabas también que los accesos siguen abiertos y que sigue llegando gente a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. La gente no ha dejado de llegar y creo que es parte de la organización de este evento que recordemos está a cargo de Ocesa, de la empresa Ocesa. La gente ha llegado de una forma muy ordenada porque el acceso ha sido acordonado solamente para que puedan entrar entre la 20 de noviembre en este momento y la de Francisco y Madero, pero claro, tienen que rodear absolutamente todo el Zócalo para poder entrar por atrás, porque eso sí, no hay manera de acceder a lo que es ya el primer bloque o la primera fila, que es donde en este momento está tocando Rosalía. La organización ha sido muy buena, eso sí, ya tenemos que decirlo. Y la gente que está uniformada, ya sea de amarillo o de rojo, es quien está dando toda la información al respecto. Ya sabremos si se rompió el récord de 280 mil participantes. Bueno, justamente de esa cifra estaremos pendientes a lo largo de NMAS Prime y regresaremos contigo en algún momento, si así la información lo amerita, pero vaya, insisto, impresionante las imágenes en vivo que nos ofrece NMAS Media de un Zócalo repleto. Hay las imágenes impresionantes del fenómeno Rosalía en este concierto multitudinario ahí en el corazón de la Ciudad de México, el corazón del país. Muchas gracias, Ivette. Gracias, Ivette.